hola cómo están es un placer saludarles a esta hora del día desde tegusigalpa soy álex espinal de reportero honduras como ustedes pueden observar esta esfera quiero mostrarles a ustedes ya que contamos con esta herramienta formidable verdad de la información en tiempo real sobre el comportamiento de el coronavirus en todo el planeta y es sorprendente lo que uno se puede encontrar a través de esta plataforma que fue proveída a nosotros no sabemos cómo llegó pero aquí está muy interesante esta plataforma verdad donde al pinchar en cada uno de los países nos tira el dato exacto y en tiempo real de lo que está aconteciendo en cada uno de los países alrededor del planeta les vamos a mostrar y como nosotros nos ubicamos aquí en tegusigalpa la capital de honduras nos vamos a ir directamente a la capital de honduras para que miren ustedes cuál es el dato en tiempo real de lo que está sucediendo aquí está mire le damos clic inmediatamente nos tira la cantidad de casos confirmados de coronavirus hasta esta hora del día un total de 36 casos en honduras a esta hora del día a cero fallecimientos verdad importante esta información porque al menos no se registra una cantidad exagerada de casos y hasta el momento se puede decir que es controlable la situación en honduras nos vamos a ir al país vecino a nicaragua lo que está sucediendo en nicaragua es menos la cantidad de casos confirmados miren solamente dos casos allá en nicaragua y cero muertes hasta el momento nos vamos a ir a el salvador donde encuentran allí book que le vamos a ver si nos tira aquí está nueve casos confirmados de coronavirus y cero muertes verdad y donde nadie book que le ha establecido medidas estrictas para contrarrestar la propagación de el coronavirus así están las cosas en el área centroamericana nos vamos a ir aquí cerca también a guatemala ya guatemala si está registrando una persona muerta mire y 19 personas 19 casos confirmados de coronavirus y cuatro personas que han recuperado según lo que se va a conocer y estos son datos importantes verdad cuatro recuperados en lo que se maneja allí en guatemala vamos a ir aquí a méxico 45 personas muertas miren más temprano era menos la cantidad de muertos en méxico donde don andrés manuel lópez obrador ha invitado a las personas que salgan o sea pareciera que no le preocupa verdad pero esta es la realidad ya en méxico se están registrando cinco personas muertas 396 personas o 396 casos confirmados como de coronavirus ahí en en méxico cuatro personas se han recuperado y vamos a seguir más a al norte nos vamos a eeuu donde la situación es peor nueva york se encuentra en una situación prácticamente de calamidad una situación precaria gracias a el avance de el coronavirus por esa nación del norte ya se registran 859 muertos 60 mil 562 confirmados de coronavirus y 387 personas se han recuperado hoy dice son 6 mil 956 100 solamente hoy 6 mil 952 casos y 79 muertes allí en eeuu y avanzamos más al norte a canadá donde ustedes pueden ver aquí el dato en tiempo real 30 personas muertas 3 mil 75 casos confirmados de coronavirus y al día de hoy se registran 498 casos y 4 personas que han fallecido solamente este día ahí en canadá vamos a regresar aquí a el continente americano y nos vamos a ir a aquí a cuba donde hay una persona muerta de 55 casos confirmados una persona se ha recuperado aquí veamos que tenemos en la república dominicana 10 muertos miren tengo una isla 10 personas muertas 379 casos confirmados de coronavirus y solamente hoy 80 casos y 4 personas muertas vamos a avanzar a costa rica en costa rica en costa rica miren dos personas muertas yo creo que habíamos pasado por aquí nos vamos a panamá donde ya se registran ocho personas muertas solamente bueno son 434 casos confirmados ocho personas muertas el día de hoy dos muertes miren aquí está el dato exacto vamos a seguir a colombia tres muertos miren tres personas muertas y avanzamos en ecuador 28 personas muertas terrible la situación en venezuela en la república bolivariana de venezuela 76 casos confirmados de coronavirus hoy se han registrado 7 casos en venezuela y vamos a avanzar al cono sur 9 muertos en perú 470 confirmados solamente hoy 64 casos y dos personas muertas ahí en el perú nos vamos a brasil donde se registran 47 personas muertas y en bolivia cero muertas en chile tres personas muertas en argentina ocho muertos nos vamos aquí a paraguay donde se registran tres personas muertas y bolivia ya habíamos dicho cero muertos bueno vamos acá a guiana francesa cero muertos en en surinam ocho casos confirmados cero muertos y aquí en guiana una persona ha fallecido en las últimas horas y cuatro personas cuatro casos confirmados vamos a ir avanzando aquí en el globo ustedes pueden ver donde hay más conflictos en estos momentos y donde hay más propagación del coronavirus nos vamos a españa mire usted los datos son espeluznantes el segundo país después de italia verdad que presenta la mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus 38 mil 809 casos confirmados 3 mil 434 muertes hasta esta esta fecha recuperados 5 mil 367 casos solamente hoy mire usted quien 5 mil 552 casos en españa 443 muertos y aquí en francia mil avanza también el coronavirus 1331 muertes en francia precaria la situación que dios pues nos ayude porque este esta pandemia avanza de una forma descontrolada a través del mundo en italia donde se ha registrado después de china la mayor cantidad de casos de muerte de por coronavirus 7 mil 503 muertes 57 mil 521 personas o casos confirmados 9 mil 362 personas recuperadas al día de hoy mire usted los datos 583 muertos 5 mil 5210 casos 683 muertes ahí en italia avancemos aquí argelia 21 muertes y si avanzamos usted puede ver que en cada uno de estos países ya se registran personas muertas a causa de el coronavirus la república del congo tiene dos muertes y avanzamos a sudáfrica donde ahí pues mire usted se han registrado 697 casos pero no se reportan muertes en madagascar 19 personas o casos confirmados en kenia cero muertes en tanzania cero muertes gracias a dios que en el continente africano aunque ya se reportan muertes pero no hay mayor incidencia en egipto 21 muertos en arabia saudí arabia saudita dos muertes en irán mire usted en irán 2 mil 77 muertes a esta hora avanzamos a la india 11 muertes y caemos al epicentro verdad donde se originó el coronavirus 3 mil 281 se mantiene en china la estadística de casos han logrado controlar el coronavirus aquí que tenemos en taiwán está cerca de china apenas 100 kilómetros tengo entendido de china continental hay 204 casos confirmados y solamente dos muertos ya ya día se mantiene esta cifra de dos personas muertas ahí han controlado el coronavirus en indonesia 58 muertos y australia 9 muertos hasta este momento estos son los datos actuales en tiempo real indonesia les decíamos estos son los datos en tiempo real estas son las islas de indonesia en rusia como está la situación vamos a ver como estamos aquí rusia dijimos tres muertos casas tan cero muertes avanzamos por europa bueno aquí donde ucrania cuatro muertos en alemania tenemos 205 muertos francia ya habíamos dicho y estos países de europa en polonia 14 muertos en romania 14 muertos serbia cuatro muertos en grecia 22 muertos a bosnia mercegovina tres personas muertas muertos muertos miren y si avanzamos en austria 30 personas muertas bueno esto es lo que queríamos compartir con todos ustedes información precisa y de último momento sobre lo que está aconteciendo en el mundo con el tema del coronavirus japón 45 muertos a este momento de canadá bueno retornamos le hemos dado vuelta al mundo así están las cosas miren ustedes qué importante estas herramientas que están saliendo relacionadas con el coronavirus datos actualizados verdad sobre esta pandemia que esperemos sea controlada en el tiempo en corto tiempo para evitar que se siga propagando esta pandemia alrededor del mundo soy álex espinal desde la sala de redacción del reportero honduras diario digital triple doble b punto el reportero punto h n hasta pronto y y y y y y